Si tú te vuelves loca por mí, por mí, me vuelvo loco por ti Entonces me va a dejar lo que tú tienes y de que tú no lo quieres Primero tomaste, luego llamaste y en medio de directas te alentaste La situación, ella tranquila en la habitación No lo esperes de ti, te veía tan enamorada, ¿a quién intenté? Ahora te pregunto, ¿por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que no te lo sabía Tú le calientas la comida, pero no te sabes cómo Si pruebas lo vas a volver Porque sigues con él Si borracha me confesaste que no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero no te sabes cómo Es que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver Sigue con él por el tiempo que ya tienen, pero se puede acabar en un segundo Sigue con él por la cosa que él obtiene, baby, ojalá te compre el mundo Yo sé lo que tú quisieras No sabes la cosita que te hiciera Tal vez si de tu parte tú pusieras Como comida caliente te comieras Baby, ¿por qué tú sigues con él? Te siento cómoda como la torre y vela en party Tú le calientas la comida, pero no te sabes cómo Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero no te sabes cómo Es que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver No Baby, ¿por qué tú sigues ahí? Tenía como de ahí Acápate conmigo y nos vamos del país Tú queriendo irte y no te dejáis Apoyen, pero no te haces venir No te hagas tanto Deja el salgamos Que sepa que no te causo No volvamos en la habitación Con él no sientes satisfacción Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero no te sabes cómo Si pruebas no vas a volver No Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero no te sabes cómo Es que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver No 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 J.B. Boy J.B. Boy